Vamos, vamos. Plotó en el aire por esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es en un juez y me asomo cada tanto a mirarte desde donde estoy. Y vuelo, y veo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo, como una coreografía, sí, pí. Y vuelo, como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día que decía, si pudiera ser un pájaro, ¿qué haría? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha, que juega a la jerez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el chive de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo, y bueno.